La Universidad de Antioquia envía un caluroso saludo a las comunidades sordas. Si eres aspirante y tu sueño es ingresar a la UDA, esto es para ti. En la universidad publicamos una encuesta que nos permite conocer tu interés y afinidad en los programas y carreras que ofertamos. Con esta información, el equipo de sordos en la U, vinculado a permanencia universitaria, que a su vez hace parte de Vicerrectoría de Docencia, trabajamos articuladamente con la comunidad sorda, haciendo incidencia frente a las unidades académicas para que de esta manera ustedes puedan gozar el derecho a una educación de calidad. Si haces parte de las comunidades sordas, te invitamos a diligenciar completamente la encuesta que encontrarás en el copy de esta publicación. A ustedes, gracias.